Hola a todos, ¿dónde estoy? Aquí rodeado de madera, ya veis, por todos lados. Pues bien, estoy muy cerca del taller, aquí en el polígono 27, Madera Sportu, y he venido a sacar el vídeo y fotografías para redes sociales y página web de esta moto que tengo frente a mí. Es una Yamaha SR500 que hemos customizado para un chico de Barcelona. El chico se llama Esteve y el motivo por el que hemos elegido Madera Sportu, voy a pegar un salto, antes de que me llamen la atención que estaba aquí subido, por esto, guardabarros en madera. Este chico, Esteve, trabaja con la madera y ya veis que lo hace muy muy bien, puede hacer todo tipo de tablas y su empresa, su taller, se llama Aima Boards y estas tablas, nos ha informado, se llaman tipo tailfish, tail de cola, fish de pez. Así que ya veis como tiene la terminación, son colas, son guardabarros, hechos con madera. Así para innovar un poquito y la verdad que queda estupendamente. Y bueno, como comentaba, la moto es una Yamaha SR500, un modelo bastante especial, que nos llevó a la península, esta en concreto tiene placa Madrid, por lo que es muy 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 escasa, os la muestro, no completa, sino la inicial, MD Madrid, por discreción, procuro no sacar las placas al completo. Y aquí lo tenemos junto con su soporte de patrícula y el guardabarros tailfish que os comentaba. Aquí os enseño los trabajos nuestros, para que veáis como nos ha anclado todo. Amortiguadores de la marca YSS, buena calidad, precio. El piloto trasero, que no he comentado, se llama tipo Bates, al igual que el faro delantero. Este también sería un Bates, 5 ¾. Ya veis que refleja aquí la homologación, perfectamente homologado. Homologado, velocímetro, con sus testigos, largas, neutral, aceite e interminentes. Homologado también. Los neumáticos, tipo mixto, es una moto de estilo Drat Style, pero con unos neumáticos mixtos. Este chico, de Barcelona, vive en una zona un poco rural, así que se permite salir por unos caminos algo enrevesados. No es una moto, por prestaciones, para andar haciendo saltos, ni mucho menos, ya que las rodillas son bastante sencillas. Un freno de tambor trasero, es decir, no es ideal para ir haciendo saltos por el campo, pero bueno, sí que permite una pequeña escapada. Y en cuanto a prestaciones y año, año 89, si no recuerdo mal, modelo con 34 caballos aprox y mono cilíndrica. Aquí os voy a enfocar la cilindrada, 499. Es una Yamaha SR500. Una Yamaha SR500. Únicamente dispone de arranca pedal y, como veis, la hemos vaciado por completo. Hemos tenido que reubicar todos los elementos eléctricos en la parte superior del asiento. En cuanto al filtro del aire, de la marca DNA. También los hay, marca KN, pero últimamente estamos colocando el DNA. Es más económico y funciona igualmente bien. Un cilindro, un colector, una salida de escape. Y al colector lo que hemos hecho ha sido forrarlo con una cinta anticalórica. Para hacer un buen trabajo hay que retirar el escape por completo y comenzar desde el inicio. No lo toco porque he venido con la moto en marcha. Así que ya veis, encintado como si fuera un puño de una raqueta de tenis. La pintura, no hemos hecho nosotros el trabajo de pintura, ni lo hemos externalizado. Era el depósito con el que venía. Yamaha Limited. Esto no es real. Es un diseño que se le ocurriría al anterior propietario. Y en la tapa ponía 50 aniversario, algo así. Pero bueno, no es original, pero al cliente y a nosotros nos gustó como estaba el depósito pintado. Así que una cosa que ahorramos y que se mantiene. Se mantiene también la tija, torres originales, incluso las piñas. Aquí, como veis, echa en falta el botoncito de arranque. Los puños de la marca Bitwell. Un único espejo retrovisor. Para pasar la ITV harían falta los dos. Os voy a enseñar también que veo desde aquí el guardabarros Tailfish. Del guardabarros delantero. Lo que hizo el chico fue enviárnoslo en madera directamente, pero todavía quedaría el proceso de lacado. Para su mejor preservación y que no se deteriore. Nos lo envió así. Por si acaso teníamos que hacer alguna modificación o corte. Como tuvimos que hacer en este caso. Bueno, y aprovecho que estoy en esta altura. ¿Esto qué es? La batería. Con su soporte. No vibra. Se queda rígida. Una batería de gel. No desprende ácido. A nivel de usuario. A nivel a vista, así a primera vista. Ni se aprecia. Al igual que el cableado. Quizás podríamos encintarlo. Me estoy dando cuenta. Es que en el taller lo tenemos todo más oscuro. Y no se aprecian estos detalles. Pues mira, a plena luz del día destaca este cable de naranja. Pues le pegamos ahora. Lo forramos un poquito. Y pasará mucho más desapercibido. Lo que hay que hacer es probar las motos siempre. Y verlas desde todos los ángulos. Arranque a pedal, como os comentaba. Con decisión. Este es el modelo 2J4. 2J4. Número de chasis y motor coincidentes. Se han homologado dos plazas. Faltaría el asidero. Solo que para las fotos. Para que quede más bonita. Pues bueno, las trampas de siempre. Pues hemos quitado un retrovisor para que quede más chulo. E igualmente hemos retirado la cinta del asiento. Pero bueno, con la cinta también quedaría muy bien la moto. Bajo a esta altura para que veáis el escape. Con la de escape en negro. Se llaman megáfonos estos escapes. La verdad que tienen un sonido muy bonito. Muy ronco. Ahí se ve las rejillas. Silencioso. Son escapes bastante económicos. Pero por supuesto no estarían homologados. Y aquí por la parte trasera. Este modelo es muy bueno. Porque además de ser escaso. Es modelo de radios. Que se cotizan más que las modelos de aleación. Y hay una versión de 48T y la 2J4. Y la 2J4 también se cotiza más. Así que bueno, eso sería los reposapiés. Son originales. Como comentaba, se mantiene biplaza esta moto. Luego también la arrancaré, por supuesto. Este modelo es un depósito original. Del tamaño de la misma forma. Pero tamaño más grande que el de su hermana pequeña. La SR 2.5. Y no sé si sabréis. Pero también existe la SR 400. Que es una moto que han sacado recientemente. Replicando a esta misma. La han sacado incluso con arranca pedal únicamente. Cielo al estilo. Y aquí tendríamos su grifo de gasolina. Estamos en reserva. Aunque puedo poner on perfectamente. Y esta posición PRI. Sería para que caiga gasolina constante. Que seguramente eso algunos no sepáis. Pues sería para eso. Y aquí se esconde una palanquita. Esto sería el tirador del aire. Que como bien ahí pone. Choke. Y que más. Un cilindro. Una bujía. Accesible totalmente. En caso de tener que retirarla. Los amortiguadores nuevos. Que por cierto no he dicho. Son amortiguadores más altos. ¿Por qué los hemos hecho más altos? Porque además de haber rehecho el subchasis. Haberlo cerrado con el característico cierre en U. Hemos colocado neumáticos con perfil más alto. Con una persona. Por supuesto. No rozaría ni de origen. Pero llevando a un pasajero. Circulando alto. Si das con un bache habría riesgo de roce o golpe. Por lo demás. Como siempre. Los intermitentes sencillos. A 24 euros la pareja. Son intermitentes sencillos. Homologados. Homologados. Tienen que ser tanto de propio recambio. Como por posición. Que muchas veces me comentáis. ¿Puedo colocar los retrovisores aquí? No. ¿Por qué motivo? Desde este ángulo. De 30 grados. Debería haber. El otro intermitente. El del lado opuesto. Como veis. Se ven. Desde ambos lados. Ahí algo más escondido por el guardabarros. Y si no me agacho. ¿Lo veis? Y bueno. Quedaría arrancarla. Así que con esto. A ver si me apaño. Mira. Lo voy a dejar. Grabando. Aquí el boi. A ver qué tal graba. Y le voy a pegar un par de patadas. A ver si la consigo arrancar. Ya ves donde las tengo aquí. Un contacto. Y con decisión. En on. El aire lo dejo para arriba. Porque he venido en marcha. Aquí tengo el descompresor. Que no he explicado. A esta altura. Lo doy para hacer. Para dejar la pata bien preparada. Y... A la primera. A ver qué tal mantiene el real y sí. Perfectamente. Aquí todo este. Lo voy a dejar. Ya veis que arrancaba la primera patada. Y bueno. Se me ha olvidado comentar. Mi primera moto que hace Razer. Tipo Brad. Fue una SR500. Así que esta me ha traído muy buenos recuerdos. Y ha quedado muy muy chula. Tengo que admitir. Que mejor que la mía. Y bueno. Esto es también comprensible. Porque trabajamos de continuo. Y siempre vamos puliendo los detalles. Los asientos. Ahora los hacemos mucho mejor. Son asientos artesanales. De principio a fin. De principio a fin. No los compramos por internet. Sino que los hacemos a medida. Y si os fijáis. Fijaos como solapa al depósito. No queda ningún espacio. Los neumáticos que no he dicho. De la marca Heidenau. Y en la parte delantera. Tenemos una llanta de I-19. Con medidas 190. Ya ves que la moto está perfecta. Suena genial. La hemos carburado muy bien. Y tiene mucha fuerza. Así que bueno. Cualquier cosa. Duda. Incietud. Que tengáis. Por supuesto. Comentarla en los comentarios. Nos escribís mail. Lo que queráis. Que estaremos encantados de responderos. Y esto es el descompresor. Que se me había olvidado comentaros. Donde estaba. Se pulsa para arriba. Se prepara la patada. La pata. En el punto más alto. Y para abajo con decisión. Aquí tenemos el cambio de luces. Le presiono para arriba. Si lo fijáis. Se enciende el testigo. Igualmente con los intermitentes. Y el piloto de freno. Por si tenéis curiosidad. Como ilumina. Le voy a dar a la maneta. Aprovechando que estamos en un recinto privado. Lo que voy a hacer es poner el móvil aquí. Y me doy un par de vueltas. 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 No. Saludos a todos y nos vemos.